Música Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Yo soy Silvana y en el día de hoy vamos a preparar una rica, deliciosa y fácil torta de frutillas o fresas como ustedes las conozcan Los ingredientes son súper básicos, muy sencillos Un bizcocho, que este bizcocho, como lo ven aquí, con este puro bizcocho yo voy a hacer la torta Si no sabes cómo hacer un bizcocho para tortas, te dejo aquí el enlace y en la caja de descripción del video De cómo hacer un bizcocho como este para una torta Crema para batir, vamos a ocupar fresas o frutillas en conserva Y yo con el jugo voy a mojar bien la tortita Y lo que voy a hacer con esto, las voy a moler y las voy a mezclar con crema para el relleno Si ustedes quieren, opcionalmente pueden, en el jugo de la fresa, poner un poquito de licor Así que ahora vamos al paso a paso Bueno, ya tengo aquí molido, triturado, digamos, la fresa y le voy a agregar un poquito de crema Y lo voy a mezclar muy bien y este será nuestro relleno Bueno, ahora procederé a batir la crema y yo la quiero rosadita, así que le voy a aplicar un poco de colorante Bueno, y ya la crema está lista, miren, no se cae, está muy buena La voy a meter al refrigerador para reservarla mientras partimos el bizcocho Bueno, como ven me salieron tres trozos, más o menos, tres redondelas más o menos grandecitas Por lo menos el ancho de un dedo, un centímetro medio a dos centímetros Con un solo bizcocho que es lo más importante Así que ahora los vamos a mojar muy bien Bueno, ahora yo ya tengo listo mi jugo y yo le agregué una tapita y media de licor El licor es a su gusto, si quieren ponerlo, si hay niños no lo coloquen Y voy a mojar muy bien porque una torta seca, aunque sea muy linda, no es una torta buena Siempre una torta tiene que ser bien, bien mojadita Ahora, después de haberla mojado, vamos a aplicar parte del relleno Y ponemos nuestra segunda redondela encima Yo puse en el medio, concentré el relleno para cuando aplasto con las manos no se me salga y se me rebalse todo Yo no soy experta en decoración de tortas, pero bueno A base de ir haciendo una y otra vez, más que nada para la casa y para ustedes Uno va aprendiendo solita cosas como hacerlas que te salgan mejor Bueno, ahora volvemos a hacer lo mismo Mojamos y ponemos la tercera capa Bueno, ahora vamos a comenzar a decorarla conforme ustedes puedan Yo, esta parte es la que más me cuesta a mí porque no soy muy hábil para decorarla, la verdad Pero bueno, vamos a tratar de dejarla lo más bonita Vamos a aplicar un poco en los laterales Y por todo el lateral y después la vamos a meter una media horita a la nevera Para que la crema o la nata se ponga más durita Y cuando la pongamos después en nuestro plato de torta No se nos vaya a desarmar Bueno, ya ha pasado media hora de que tenía la torta en la nevera Y ahora he puesto este plato tortero encima Y la vamos a dar vuelta Así Para terminar con la parte de arriba Y terminamos ya con la crema, la decoración Y lo que queramos ponerle Bueno, yo voy a seguir con la decoración Puse esas cuatro fresitas Y voy a ir haciéndole No sé, una especie de Puse en una manga pastelera Vamos a ir haciéndole Unas como Rositas o algo así Bueno, y nuestra torta de fresas o frutillas está terminada Ahí la pueden ver Le puse muchos copitos por todos lados Y en el centro le puse cuatro frutillas O cuatro fresas Y le puse chocolate a las fresas Y ahí en el medio Y es una decoración sencilla Pero bueno, seguro que la torta está deliciosa Espero que te guste la receta Espero que la prepares Dale me gusta a mi página de Facebook Y me dejas una fotito cuando la hagas También te invito a suscribirte A compartir el video si te gustó Te envío millones y millones de besos Te cuidas mucho y hasta el próximo video ¡Chao, chao!